Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches o muy buenas tardes o muy buenos días de donde quiera que nos estés viendo. Si eres testigo de Jehová o fuiste testigo de Jehová o eres una persona que está simpatizando con los testigos de Jehová porque llegaron predicándole, este video es para ti. Y quiero dejar en claro de que los videos que yo hago, lo hago con todo respeto porque conozco muchas personas que son testigos de Jehová, que son muy buenas personas y también conozco personas que ya o conocí personas que ya han muerto. Y por respeto a su memoria, voy a ser lo más respetuoso posible con respecto a este tema tan delicado de los testigos de Jehová. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias por venir y estar acompañándome en este video. Hoy quiero presentarles esta revista. Me la encontré por allí, de los años 80. Una revista que tiene una imagen, una ilustración muy bien grabada que nos da a entender lo siguiente. Los brazos o las manos de Dios o de Jesucristo. Tenemos aquí la Watchtower de Brooklyn, donde quedaba antes allá en Brooklyn la sede mundial de los testigos de Jehová. Y ellos allí en la imprenta sacaban todo lo que eran revistas, atalayas y libros como el libro Vivir para siempre, En busca de Dios, el libro Creación, el libro Apocalipsis. Todo eso, información interpretada por quién? Por la Watchtower, o sea, los miembros del cuerpo gobernante. Y aquí nos muestran exactamente de que las manos de Dios intervenían como una inspiración divina a todas esas personas que trabajaban allí para dar una información o una interpretación de lo que dice la Biblia por medio de los libros. Porque si usted le preguntan de qué, de dónde sacan esta información de los libros, dicen que los libros es todo lo que dice la Biblia. Pero en esos libros hay una interpretación que según es de la Watchtower, que es inspirada por Dios. Aquí vemos a los hermanos que van saliendo de sus reuniones o de su asamblea con sus libros, revistas atalayas, con sus libros que les mencioné anteriormente. Y van muy contentos y felices para poder enseñarles a todas las personas esas informaciones que salen de aquí, de la sede mundial de los testigos de Jehová, que ya no queda en Brooklyn, sino en Warwick, Nueva York. Aquí quiero llamar la atención a esto, a lo siguiente. Aquí dicen que son inspirados por Dios. Muy bien, quédese con eso en la mente, de que Dios inspira al cuerpo gobernante. Pero ¿qué pasa? La revista Atalaya de enero de 2018, y quiero decirles que yo en esa época era testigo de Jehová, les puedo mostrar en la página número 31 una información. Estoy pasando aquí para que ustedes vean que yo no les estoy mintiendo de dónde estoy sacando la información. Yo en enero de 2018, yo era testigo de Jehová en esa época y estuve en esa en esa revista. Yo recuerdo que en esa época yo fui al Salón del Reino y pero no entiendo cómo no me di cuenta del gran cambio que hicieron aquí. Aquí podemos observar en el párrafo 15 lo siguiente. Hoy se está cumpliendo una hermosa profecía bíblica que predijo que muchas personas que tenían características propias de animales cambiarían su personalidad. Esta profecía dice que animales salvajes como el lobo y el león vivirán en paz con animales domésticos como el cordero y el becerro. Y notemos que esta paz reinará en todas partes, porque la tierra ciertamente estará llena del conocimiento de Jehová. Los animales no pueden aprender de Jehová, así que esta profecía simboliza los cambios de personalidad que harían los seres humanos. ¿Ya vieron, hermanos, lo que dice el cuerpo gobernante por medio de esta interpretación de este texto bíblico? Isaías 11, 6 y 7, donde se habla de la profecía de que el león viviría en paz con animales domésticos y hasta con las personas. Yo cuando estaba pequeño en el salón del reino nos poníamos a jugar mis compañeritos a decir de que yo voy a tener un león, yo voy a tener un rinoceronte, no, yo voy a tener un jabalí, no, yo voy a tener un tigre de bengala. Y todo el mundo, todos los niñitos testigos de Jehová decíamos eso y estábamos muy ansiosos de que algún día cerráramos los ojos y cuando abriéramos al amanecer, estuviéramos en el paraíso y íbamos a poder ver nuestros animales salvajes conviviendo en paz con toda la gente. Pero eso lo dice la Biblia. ¿Que se cumpla? No sé. Pero lo dice la Biblia. Pero el cuerpo gobernante, que según dice que es inspirado por Dios, como le mostré en la anterior ilustración, está mostrando de que esto cambió, de que esa profecía de que el lobo y el cordero iban a morar juntos era la gente que se comportaba como este señor que es ratero y le quitó la billetera o su bolso a la señora y la tiró por allá, siendo que es una persona discapacitada. Y no le importó, pero el señor estudió la Biblia con los testigos de Jehová y empezó a mostrar los frutos verdaderos. ¿Cuáles? Los de servir a las personas, ¿verdad? Entonces, allí atrás vemos el JW.org, o sea que estamos hablando de los testigos de Jehová realmente. Entonces, el cuerpo gobernante cambió lo que decía Isaías 6-7 literalmente y ahora sacó una conclusión de que los animales no pueden adquirir la inteligencia porque ellos no razonan, porque ellos son animales, porque son salvajes, porque ellos no pueden estar así, no pueden cambiar de mentalidad, sino que esto se refería a lo que les acabo de mostrar. Entonces, yo le hago una pregunta. Usted que siempre está llegando a las puertas, que se para en un revistero. ¿En verdad los testigos de Jehová son inspirados por Dios? Vamos a ver, quiero que ustedes vean lo que dice este miembro del cuerpo gobernante que se llama Jerry Lodge. Este señor del cuerpo gobernante tiene una información que me pareció muy, muy concisa a lo que estamos viendo en la revista Atalaya, que es una interpretación precisamente de este señor. Escuchemos muy bien. Lo que enseñó Jesús y lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Lo que dice el esclavo fiel y discreto no lo es. Por todo esto, no nos avergonzamos cuando se tiene que hacer algún cambio. Y tampoco es necesaria una disculpa por no haber entendido algo bien en el pasado. Sabemos que así es como Jehová nos revela la verdad, de forma gradual y en el momento. Aquí están dando una disculpa. Aquí están diciendo de que el cuerpo gobernante, vamos a colocarlo de nuevo. Lo que enseñó Jesús y lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Pero lo que dice el cuerpo gobernante no, no es inspirado. Y entonces si no es inspirado por Dios, ¿por quién es inspirado? Dice el esclavo fiel y discreto, no lo es. Por todo esto, no nos avergonzamos cuando se tiene que hacer algún cambio. Dice este señor que ustedes están viendo aquí con gafitas, de que no se avergüenzan de cambiar. No, que qué pena, nos equivocamos y pues no lo dimos claramente. Y lo vamos a decir ahora, después de que ya muchas personas murieron con ese pensar, donde hay muchas personas que están pensando ciertas cosas que ellos han dicho y ahora ya no saben, ya los han cambiado. Poco es necesaria una disculpa por no haber entendido algo bien. No es necesaria una disculpa. Ni siquiera se van a disculpar. Ni siquiera van a decir nos equivocamos. De no haber entendido algo pasado. Sabemos que así es como Jehová nos revela la verdad, de forma gradual. Y tras eso dicen que de esa forma, así es que Jehová revela las cosas. Y en el momento necesario. También hay un grupo de hombres que están sentados a una misma mesa. El cuerpo gobernante. Dice que hay un grupo de hombres que están sentados en una misma mesa y que es el cuerpo gobernante. Entonces yo me pregunto, ¿usted está creyendo que el cuerpo gobernante está siendo inspirado por Dios? Esa es la pregunta que les dejo para que analicen. No porque quiera ponerlos a dudar, sino que ellos mismos, el cuerpo gobernante, ha dicho de que no es inspirado. Quiero dejarlos con esas palabras de Jerry Lodge nuevamente. Lo que enseñó Jesús y lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios. Lo que dice el esclavo fiel y discreto no lo dice.